Porque las invita uno al cine y que les duele la cabeza Las invita uno al baile y que están cansadas de ir a trabajar y ni trabajan Bueno, por ahí, me van a entender esos hombres Y también mujeres, a veces que el hombre, ¿verdad? A veces les gusta por ahí Si les gusta, pues la cantan Ahora sí me estoy cansando de escuchar atrás mi guía Cada vez que yo te invito que vamos al baile que vamos A ti me pones miles de cruzadas Y aún está cayendo por todo Ya no sabes qué inventar Que están en la cabeza, que están muy cansadas de ir a trabajar Eres una mentirosa, eres una mentirosa Para no salir conmigo, intentas, intentas cosas Eres una mentirosa, eres una mentirosa Mejor dime, no me pones, me pones, me pones, me pones, me pones, me pones, me pones Mentirosa Si te duele la cabeza Tómate un aspirin Nueva imagen Ahora sí me estoy cansando de escuchar atrás mi guía Los cana life Te dole la cabeza Para no salir conmigo, intentas, 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 inventas cosas Eres una mentirosa, eres una mentirosa Y me火ordí, me lo desviste No te impones, que no me quieres Que no te importo Es una mentirosa Vamos a ir conmigo, te inventas, te inventas cosas Eres una mentirosa, eres una mentirosa Mejor dímelo de gente que me gusta porque me quieres Mentirosa Mejor de gente que me gusta porque me gusta